FIGURAS DE ACCIÓN 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 MINIONS SIEMPRE VAN A DARLE MÁS PUBLICIDAD O MEJORAS AL EJESTO AQUÍ TENEMOS LA COMPARACIÓN DE LOS SOLDADOS YA Ustedes PODRÁN DECIR SI SE PARECEN O NO SE PARECEN ASÍ QUE BUENO VAMOS A ACOMODARLO ACÁ Y BUENO PUES TENÍA OTRO DE ESTOS IBA A SER TRES PERO DIJE OYE PUS PARA QUE SI HE VISTO QUE HAY DE DIFERENTES COLORES A DIFERENCIA ESTE ME ESTOY BASANDO EN EL QUE TUVE NO LE MODIFIQUE TANTO POR EL CHALECO DIJE OYE PUS PORQUE NO LE HAGO ALGO DIFERENTE LA PECHERA DIFERENTE EN ESTE CASO UTILICÉ CREO QUE ESTE ES EL DEL TANQUE HIS1 QUE ES EN COLOR ROJO Y LE PUSE ALGO AQUI ARRIBA EN EL CASCO PARA QUE FUERA MÁS SIMILAR Y PUES CREO QUE QUEDO BIEN A LO MEJOR A LOSOTROS LES VOA MODIFICAR PARA QUE TENGAN EL PECHO COMO ESTE YA PARA QUE SE VEAN UN POQUITO MÁS UNIFORMES BUENO ESO FUE TODO EN CUANTO A MINIONS POR EL MOMENTO Y DESPÉS VEMOS SI HACEMOS MÁS SI SI HICIERON BASTANTITOS BASTANTITOS SOLDADOS 13 Y BUENO PUES AHORA SI VAMOS YA CON PERSONAJES PRINCIPALES O IMPORTANTES UNO DE LOS PRIMEROS CUSTOM QUE HICE DE LOS DE COBRA FUE STORM SHADOW PUES NADA FUE PINTAR UNO DE COLOR BLANCO PONERLE SUS OJOS Y PINTARLE LA MÁSCARA DE COLOR BUENO LA PARTE DE LA PIEL DE LA MÁSCARA DE SU COLOR EN ESTE CREO QUE NO NECESITA QUE LE HAGAMOS COMPARACIÓN YA QUE CREO QUE ES EL DE LOS MÁS FAMOSOS DE TODOS STORM SHADOW PERO DE TODAS FORMAS AQUÍ TENEMOS LA VERSIÓN DE CLASSIFIED DE LA PELÍCULA SNAKE EYES COMO VEN ESTE ESTUVO RELATIVAMENTE SENCILLO TUVE QUE RECOMODAR EL EJÉRCITO PORQUE CREO QUE SI SE HICIERON MUCHOS BUENO OTRA FIGURA TAMBÉN DE LOS PRIMEROS QUE HICE YA QUE DIJE BUENO ESTE ES CLÁSICO TENEMOS A COMANDANTE COBRA TENEMOS A STONE SHADOW DIJE PUES NO PUEDE FALTAR EL TOCAYO DESTRO ESTE YA LE HICIMOS UN PAR DE MODIFICACIONES LA CABEZA ESTA LA HICE UN POQUITO BASADA EN LO QUE VIMOS EN LA PELÍCULA AHÍ NO SE LA PUDE SE LA PUSE COMO QUE CON DIFERENTES RELIEVES YA VEN QUE ESTA SE VEÍA UN POQUITO PRISMÁTICA Y BUENO PUES AQUÍ TENEMOS A DESTRO YA LO ACOMODAMOS ACA CON EL COMANDANTE COBRA NO FUE MUY DIFÍCIL DE HACER COMO LES DIGO BÁSICAMENTE HAY QUE ENFOCARNOS EN LO CLÁSICO DE CADA FIGURA EN ESTE CASO DESTRO PUES TIENE EL CRÁNEO METÁLICO Y TIENE LO QUE ES EL UNIFORME NEGRO CON VIVOS EN PLATEADO Y PUES AHÍ LA COSA ESA RARA ALREDOR DEL CUEYO O EN OTRA FIGURA TAMBIÉN CLÁSICA Y BÁSICA QUE TENÍAMOS QUE TENER Y CREO QUE UCEDES SE DARÁN CUENTA EN QUIENOS DE DONDE SACAMOS EL MOLDE ASÍ ES LA BARONESA COMO PUEDEN VER EL MOLDE ESTÁ SACADO EN EVOLINE PORQUE PUES HASTA EL MOMENTO ES LA ÚNICA MONITA QUE TENGO QUE ESTÁ PINTADA Y LA BARONESA SIEMPRE ANDABA ACA BIEN PINTADILLA ASÍ QUE PUES DIJE YA ESTÁ HECHO LE PONEMOS ALGO DE CABELLO Y LA PINTAMOS DE COLOR NEGRO VAMOS A PONER A LA BARONESA YA CON DESTRO YA SE NOS CAYÓ EL SOLDADITO DE ATRÁS NADA MÁS DE VERLA A VER PLANTESE PARECE QUE ES UN PARECE QUE ES LUNES EN LA MAÑANA VERDAD SE NOS ANDAN DESMAYANDO BUENO AHORA SI CONTINUEMOS TAMBIÉN PUES YA TENIENDO A LOS A LOS BÁSICOS Y COMO LES DIJE EMPIEZAS YA A METERLE COMO QUE MÁS GANAS O LE EMPIEZAS A PONER MÁS DETALLE Y DICES BUENO AHORA SI QUE MÁS PUEDO HACER TAMBIÉN OTRO DE LOS PRIMEROS QUE HICE FUE A NUESTRO A NUESTRO COMANDANTE AY SE ME OLVIDO EL NOMBRE AL MAYOR BLOT MAYOR BOT COMO VEN AQUI USE UN CUERPO DE UN SOLDADITO Y LE PUSE LA CARA DE MANATARMS PORQUE ERA LA ÚNICA QUE TENÍA CON BIGOTES Y DECIDO EN ESO Y PUES YA AGARRÉ LA CABESA PUES DE UNA VEZ VAMOS A USAR EL CASCO YA CUANDO TE LOS DESCRIBEN ASÍ DICES AH SI SE PARECE EN ESTE CASO EL COLOR LO BASÉ EN LO QUE VIENE SIENDO LA LÍNEA DE CLASSIFIED EL COLOR NADA MÁS YA QUE QUISE MANTENERLO HAY ALGO MUY SIMILAR A LO QUE CONOCIMOS QUE FUE DE LA CARICATURA DE YA YO OTRA DE LAS PRIMERAS FIGURAS TAMBIÉN QUE NO BATALLÉ MUCHO FUE... AY SE NO FUE NOMBRE FIREFLY EN ESTE CASO LA FIGURA LA TENÍA DIFERENTE ESTE DE CHO VARIOS ASÍ COMO CUANDO LE TOMÉ FOTOS DE QUE PARECÍA MÁS BEACH CONVERT Y SI SI PARECÍA MÁS FUE POR ESO QUE DECIDÍ DARLE UN PEQUEÑO CUSTOM PARA QUE SE VIERA DIFERENTE EN ESTE CASO VI QUE LA MAYORÍA DE LAS VERSIONES ESE ERA DE COLOR GRIS Ehm... LOS COLORES PUES TOMÉ ALGO SIMILAR DE LA LÍNEA DE CLASSIFIED PARA PONERLE UN GRIS CASI CASI CON BLANCO NO LE PUSE ESTA PARTE QUE PARECE DE GRANADERO O DE ANTI... O DE EQUIPO ANTIGRANADA YA QUE SE LE HIZO QUE SE IBA PERDER LA ESENCIA DEL PERSONAJE DE FIREFLY ASÍ QUE BUENA ASÍ FUE COMO QUEDÓ BUENO TAMBIÉN TENÍA ESTA... DESPUÉS CONSIGUIÉ ESTA VERSION QUE DIJE MEJOR ASÍ LO DEJAMOS SE VE BIEN FIREFLY NO TIENE ALGO MUY ESPECÍFICO ASÍ QUE CON DEJARLE SU CAPUCHA Y TODO DE COLOR GRIS Y SUS EXPLOSIVOS BUENO LA SIGUIENTE FIGURA FUE UNA DE LAS QUE LES DIJE QUE CAMBIÓ DE COMO ESTABA HACIENDO LOS CUSTOMS DE YA YO A PARTIR DE AQUÍ DIJE OYE VAMOS A METERLE MÁS GANAS TENEMOS A SARTAN Y Ustedes dirán SI SE PARECEN O NO EN ESTE CASO FUE EL PRIMERO QUE USÉ PARA... EL DEL MOLDE DE... DE SWALZENEGGER DE DOCHE Ehm... PARA... PUES... PARA DARLE SU DETALLE LE PINTÉ TODO RECUERDEN QUE ESE MOLDE ERA DE COLOR TRANSPARENTE AZUL CON DIFERENTES TONOS ROSA AMARILLO VERDE EH... TOMÉ PESTADO UNA CAPUCHA BUENO NI TAN PESTADA PORQUE YA NO LA VA A REGRESAR NO RECUERDO DE QUE MONITO ERA DE AHÍ TOMÉ LA CAPUCHA Y CRO QUE ESTE PARTE DEL... DEL PECHO ERA DE UNO DE LOS... DE LOS MALOS DE HALO SI PUEDEN RECONOCERLO EN ESTE CASO LOS COLORES Y LA MAYORÍA ME BASÉ EN LA VERSIÓN DE CLASSIFYED COMO VEN SI TOMÉ MUCHOS... EH... MUCHAS REFERENCIAS DE ESTAS VERSIONES DE CLASSIFYED YA QUE SE ME HACEN VERSIONES MUY PADRES Y ES DE LO QUE TENGO A LA MANO TAMBIÉN PARA NO BATALLAR A OTRO QUE SE NOS DESMAYA YA EN EL... EN EL DESFILE BUENO PUES CREO QUE YA SE HIZO GRANDE EL EJÉRCITO DE... DE COBRA EH... AL PRINCIPIO IBAN A SER CASI PUROS MINIONS PERO... DIJE OYE PUES LOS QUE TODOS NOS ACORDAMOS NO TEN... ME FALTAN VARIOS DE LOS IMPORTANTES DIJE NO NO... NO SE PUEDE QUEDAR ASÍ ASÍ QUE BUENO PUES COMO LES DIJE EH... DEL... FIREFLY NO BATALLÉ MUCHO HASTA HACE POCO DE CHO LO HICE AL MISMO TIEMPO QUE... SANSTORM Y EL... SARGENTO... STALKER SI CREO QUE ASÍ SE LLAMA FUE... FUE DE LOS ÚLTIMOS EN DARLE SU REMASARIZADA LA BARONESA DESTRO SNAKE EYES Y... EL MAYOR BLOT FUERON DE LOS PRIMEROS Y A PARTIR DE... CAMBIÓ TODO PERO YA DESPUÉS VAMOS A... DESPUÉS LES VOA A HABLAR DE ESO TODÍA TENGO UN PAR DE FIGURAS EXTRAS Y PUES... NO PODÍAN FALTAR LO QUE ES TOMAX Y SHAMOT ESOS FUERON DE LOS ÚLTIMOS EN SALIR DIJE PUES SI YA LES ESTOY METIENDO DETALLE DE UNA VEZ QUE TAL YA Ustedes DIRÁN SI SE PARECEN O NO SE PARECEN YO... YO DIGO QUE SI CREO QUE SI... SI AGARRARON FORMA SE VEN BIEN EL COLOR PLATEADO CREO QUE LES... LE SENTÓ BIEN ESTE... ESTABA... DEJEN QUE... QUE SE PARE ESTABA AHI PENSANDO EN QUE SI... SI SI VA A VER O NO SI VA A VER PERO CREO QUE... QUE AGARRÓ MUY BIEN ESE... ESE COLOR TAMBIEN ESOS YA ESTÁN PRONTO A SALIR DE LA LÍNEA DE CLASSIFIED TAMBIEN DE LA LÍNEA DE CLASSIFIED HE VISTO QUE VA A SALIR SARANA QUE VIENE SIENDO LA HERMANA DE SARTAN Y HABLANDO DE ESO COMO LES DIJE SARTAN ME GUSTO MUCHO COMO QUEDÓ Y DIJE OYE PUES DE UNA VEZ VAMOS A HACER OTRO DREADNOCK PERO ESO SE LOS VOA DEJAR PARA OTRO VIDEO ASI QUE NO SE NOS VAYAN MUY LEJOS EN OTRO VIDEO PREVIO VAN A VENIR LOS DREADNOCKS SARTAN Y HAYA SU PEQUEÑO EJÉRCITO Y BUENO AMIGOS POR EL MOMENTO ESO FUERON TODOS NUESTROS SOLADITOS VAMOS A RECAPITULAR RÁPIDAMENTE PARA CERRAR NUESTRO VIDEO PUES OBVIAMENTE EL COMANDANTE COBRA NUNCA VA A FALTAR DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES TENEMOS A FARFLY A LA BARONESA A DESTRO A THOMAS Y A XAMOT BUENO NO SE CUAL VA PRIMERO TENEMOS A STORM SHADOW EL MAYOR BLOOD Y A SARTA ASI QUE BUENO CREO QUE DE LOS PRINCIPALES SOLO FALTO UNO QUE NO TENIA UN MOLDE PARA PODER HACERLO DE AHI LO QUE ES EL DOCTOR MINDBENDER PERO TAMBIÉN VOY A TRATAR DE INCLUIRLO POSIORMENTE EN CUANTO A LOS SOLDADITOS TENEMOS A LOS COBRA VIPERS A LOS COBRA TROOPERS AL CRIMSON WARD Y A LOS CONDUCTORES DE LOS TANQUES HIS ME FUI POR LOS MÁS BÁSICOS YA VEO SI DESPUÉS VAMOS A IR METIENDO DE OTROS A VER SI ME HAGO CON MÁS SOLDADITOS Y LA VERDAD PUES ESTOS LOS SOLDADITOS DE DEL MEGACONSTRUX DE CAL OF DORY TE LO DEJAN MUY SENCILLO DE CHO SI TE PONES A PENSAR PARA EL EQUIPO DE COBRA CUALQUIER SOLDADITO QUE TRAIGA CASCO CERRADO O MASCARA TE PUEDE SERVIR COMO UN AGENTE DE COBRA O UN SOLDADO DE COBRA DE AHI SALIERON VARIOS TAMBIÉN NINJAS ESTÁN PENDIENTES HE BATALLADO CON ESOS MOLDES IGUAL Y TODÍA NOS QUEDA PARA UNO O DOS VIDEOS MÁS ASI QUE BUENO NO SE NOS VAYAN MUY LEJOS BUENO PARA CERRAR LA ESTAMPA VAMOS A SACAR A ESTOS INFILTRADOS Y QUEDARNOS SOLO CON NUESTRO EJERCITO CUSTOM DE COBRA BUENO AMIGOS AHORA SI ME DESPIDO NO OLVIDEN DEJAR SU LIKE SI LES GUSTO NO OLVIDEN DEJAR SU COMENTARIO SI TIENEN ALGO QUE DECIR Y AHORA SI ME DESPIDO Y NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA Y NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA